Recién decía yo cuando estábamos haciendo la presentación, que hace aproximadamente dos meses, junto con el Gobernador, cuando estábamos haciendo la entrega de los simbólicos de la segunda edición, nos comprometíamos públicamente, el Gobernador se comprometía a realizar esta tercera edición del Televingo Deportivo. Bueno, hoy estamos aquí cumpliendo en los primeros meses del año, como nos habían pedido también las instituciones, porque es tan la importancia que tiene este Televingo Deportivo, que las instituciones, le decían al Gobernador, en vez de hacerlo en octubre, hagan los primeros meses para que podamos contar con ese dinero y empezar a organizar lo que es el cronograma de actividades que tenemos durante todo el año. Así que bueno, pudimos cumplir, hoy estamos entregando los cartones, el sorteo se va a realizar el 15 de mayo, el cartón vale 200 pesos, se van a poder recaudar 24 millones de pesos para el deporte de la provincia, así que estamos muy contentos porque sabemos de la importancia que tiene este Televingo Deportivo para cada una de las instituciones. ¿Están participando todos los clubes? ¿Cuál es la modalidad del juego, las características de este Televingo Deportivo en esta ocasión? Bueno, yo también lo que comentaba es que con cada una de las ediciones se va superando, no solamente la cantidad de venta, sino que gracias a las gestiones que realizamos, de lotería, show de deporte, de Gobernador, se va mejorando, ¿no? Y lo que fue ya la segunda edición con un cambio en la ley de rifa, pueden participar todos los clubes de la provincia. Hoy, gracias a las gestiones realizadas también, están participando en las ligas de fútbol, que no tenían personería, o sea que está llegando al deporte en general. Y también decíamos que es el único en el país, porque el 100% de lo que se recauda queda en la institución. Es un sorteo de cuatro rondas, donde se pueden ganar 30.000 en la primera, 50.000 en la segunda, 100.000 en la tercera y medio millón de pesos en la cuarta. Lo venden las instituciones exclusivamente. También hay que agradecerle a las agencias de lotería que permitieron que esto fuera así, que ellos resignan su ganancia y su venta para que lo puedan vender los clubes. Y con cada cartón de los 200 pesos que venden, los 200 pesos les quedan en el momento a la institución. O sea, por eso es algo único en el país. Todo lo recaudado va a la institución. Todos los gastos los asume Chubú Deportes y Lotería del Chubú. ¿Y la distribución cómo se realiza? ¿Qué cantidad de cartones por cada club? Bueno, lo que estamos haciendo en esta tercera edición es, de acuerdo a lo que han vendido en la edición anterior, nosotros le estamos dando la misma cantidad de cartones. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un máximo de 120.000 para toda la provincia. Es lo máximo que nos permite la tirada del sistema nuestro. Como te decía, la primera se vendieron los 24.000 cartones, 105.000 en la segunda. Y ahora queremos que se venden los 120.000. Exacto, ya hay repartido por esos 106.000 cartones en toda la provincia. Más, lo que yo te comentaba, las ligas de barrios que se sumaron. O sea, que nos están quedando, nos quedaban solamente 6.000 cartones. Que los que más rápido vendan son los que van a poder acceder a esos cartones que van quedando. ¿El 15 de mayo dónde, Carlos? El 15 de mayo se va a realizar desde la sala de sorteo que tenemos nosotros en Lotería. Es un día miércoles que se va a realizar el sorteo. Y ustedes van a poder saber cuál fue la institución también que vendió ese cartón. Marvato, ¿cambio de autoridad de la delegación local? Exacto, tuvimos un cambio de autoridades. Lo tenemos como lo conoce todo el mundo, como el Chiqui López, que es Teodoro López, que se ha hecho cargo. Así que le damos la bienvenida al equipo. Un amigo, el Chiqui, lo conocemos hace muchos años. Así que se ha sumado ahora. Y desde ya agradecerle a José Contreras, que estuvo un tiempo también como delegado, que sigue trabajando en Lotería. Cuando María Aguirre, que hoy nuestro gerente general, dejó el cargo de delegado zonal. José Contreras estuvo a cargo un tiempo. Bueno, hasta qué hora asumió el Chiqui. Así que muchas gracias también a José por el tiempo que le dedicó al Instituto. ¿Y cómo se ha llamado, cómo se ha llamado a tomar la decisión por el perfil de Teodoro? No, no, lo hemos charlado ya con el gobernador, con Carlos Astri, con el equipo del trabajo. Como yo te decía, lo conozco a Chiqui hace muchos años. De ahora, nos conocemos hace 20 años. Así que por eso ya estuve de acuerdo en el primer momento, igual que María y todo el equipo, que Chiqui se hiciera cargo de la delegación.